No me preguntes dónde has estado, vengo de un sitio muy lejano. Es un lugar vacío y helado, no quiero estar solo, dame tu mano y a lo lejos ve un jinete a caballo. Se acerca deprisa, cabalga despacio, avanza en silencio por un monte pelado, un cielo de plomo y un odor helado. No me preguntes dónde has estado, he visto el árbol partido por un rayo, a orillas del duero en las tardes de mayo. Camina en silencio, un poeta cansado, que sueña despierto con ojos cerrados, que pasea con ella cortidos de la mano. ¿Dónde has estado? Me dices llorando, estaba pintando un cielo morado. Un cielo morado. ¿Dónde has estado? Me dices llorando, estaba pintando un cielo morado. Unas hojas verdes y un río azulado, unas nubes grises y al fondo el moncario. A orillas del duero se hizo el milagro, que sueño el poeta una tarde de mayo. Y cerca del olmo una flor ha brotado, y los ojos verdes nunca se cerraron. Me oyen las voces de un hombre enamorado, pasean los dos cogidos de la mano. No me preguntes dónde has estado, no. No me preguntes dónde has estado, no. No me preguntes dónde has estado, no. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde has estado? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde has estado? Estaba pintando un cielo morado, cielo morado, cielo morado. ¿Dónde has estado? Estaba pintando un cielo morado, cielo morado, cielo morado.